Dime, dime Don Calanchoe, ¿cómo soluciona el problema de estitiques? La estitiques es cuando se acumula líquido en el intestino y endurece las heces fecales. Parece incongruente que a mayor cantidad en el intestino, menos las heces van a tener una consistencia más dura. Pero esto tiene que ver principalmente, la salud del intestino tiene que ver mucho con la flora que exista en esa zona. Una solución, una solución muy, 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 va a parecer incongruente, en ese sentido. Nosotros siempre hablamos del baño, hablamos del enema, el enema de café. Puede existir que haya, dentro del intestino, haya algunos bloqueos dentro del intestino. Supongamos, este es el intestino, es un tubo, viene el agua, o sea, vienen todos los líquidos de este lado, pero hay un bloqueo dentro de ese intestino. Y en esta parte, y el fondo, el final del intestino no hay el tal bloqueo. Entonces, al momento de empezar a meter agua, va a pasar como trabajamos en los... Cuando vas a tapar una cañería, por lo menos aquí en Morelia utilizan unos camiones que se llaman el Bactor, que cuando está tapada la cañería, inyectan agua por el otro extremo. Por el otro extremo, inyectan agua y inyectan, ¿cómo se llama? Aire. En este caso, pues, no estoy diciendo. Pero el hecho de meter el enema de café, ¿sí? El hecho de practicar el enema de café, va a ser que el café te va a ir ayudando a que se vaya restableciendo la flora intestinal. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero esa no es la solución final. ¿Sí? El problema es, por el otro lado, tenemos que empezar a cambiar una alimentación a más sana. ¿Sí? En realidad estamos hablando de un problema de estreñimiento. ¿Sí? Y un problema de estreñimiento tiene que ver una alimentación no adecuada, una alimentación que no es fresca. Una alimentación que lo fresco no es porque queramos que haya agua en el intestino, sino que haya los ingredientes principales, el alimento principal para nuestra flora intestinal. Nuestra salud, en más del 90% depende de la flora intestinal. ¿Cómo vamos a alimentar esta flora intestinal? Con alimentos fermentados, como ya les he dicho, el yogur de leche, el yogur de agua, el kefil, el tecombucha, te va a servir, el vinagre de manzana, vinagre de piña, la cerveza sin alcohol. Todo lo que tenga que ver con fermentos, vas a incorporar alimento para tu flora intestinal. Y el hecho de que haya buena flora intestinal, ellas en realidad son los que se encargan. Miren, si veamos el proceso de la digestión adecuadamente, de la materia que entra del intestino delgado, la que va entrando al intestino grueso, de lo que entra al intestino delgado, en ese brinco, a la altura del apéndice, esa materia es transformada en el 100% en todo el trayecto del intestino grueso. Es transformada. Vamos a decir que la mayoría de la materia fecal o el bolo alimenticio que lleva por ahí, es invadido por las bacterias, bacterias benéficas, que se encargan de alimentarse. Y en realidad, lo que nosotros estamos desechando, van a ser bacterias y el residuo de estas bacterias. Por eso, cuando hacen un análisis de copro, están viendo qué tipo de bacterias son las que están saliendo de ti. Dime qué tipo de bacterias, dime qué alimento está saliendo de ti y te diré qué está pasando dentro de nuestro colon. Entonces, es importante el consumo de agua alcalina, es importante el consumo de probióticos, es importante el consumo de la verdura fresca, que va a ser principalmente el alimento para los moneritos, que así le llamamos, porque las bacterias son del reino monera, no son animales, no son plantas, son bacterias, son el reino monero. Entonces, esa es la forma de cómo tenemos que tratar cualquier problema de estreñimiento, pero cualquier problema de taponamiento. Y como les digo, el enema de café es muy importante. Hay otros tipos de enemas, como es el de manzanilla, como es el de hierbabuena. Ha habido enemas de puro agua, que también es muy viable. Yo en este caso, yo incorporaría solamente un litro de agua, no incorporaría el doble. Cuando se incorporan dos litros de agua, o sea, dos garrafoncitos de agua, es cuando el intestino sí hay una limpieza. Cuando hay este tipo de bloqueos, como se refiere aquí, solamente uno. Y practicar dos enemas en una semana. Yo normalmente recomiendo un enema a la semana, pero en el caso de este padecimiento, sí ocupamos dos para que se vaya limpiando. Y van a ver que va a ser el tapón en poco tiempo. Si no es que a la primera enema solucionamos el problema de ese taponamiento que está habiendo en el intestino. Y como les había dicho, también el estrés tiene que ver mucho con el estreñimiento. La preocupación, siempre que nos preocupamos, no me van a dejar mentir, luego viene el ataque al sistema digestivo. Te duele el estómago, sientes un vacío en el estómago. Todo tiene que ver con nuestro tercer, nuestro segundo cerebro que es el sistema digestivo. Muchas veces las preocupaciones ahí se quedan atoradas. Entonces por eso es importante trabajar el estrés. ¿Cómo voy a trabajar el estrés? Lo voy a trabajar mediante la meditación, mediante la oración, pero principalmente con la respiración. Y ocupamos también ejercicio. El hecho de que el colon, ocupamos de ejercicios que sean propios para esa zona, como es cuando bajamos, o sea, cuando hacemos abdominales, cuando tratamos de tocar con nuestras manos los pies, ya sea cuando estamos acostados, o como estamos parados y flexionamos para tocar con nuestras manos los pies, este ejercicio que hace este movimiento va a hacer que tu colon, más o menos está aquí, empiece a ver ese movimiento peristáltico para que se despegue. Hay muchas ocasiones que lo que sucede es que la materia fecal está tan seca que no deja pasar que se generan estos taponamientos, ¿sí? En realidad yo no sabía cómo le llamaban en otros países, cómo le llaman a este problema de estreñimiento tan severo. La estítica es, pero es un estreñimiento como tal, ¿sí? Y hay que tratarlo de esa forma. La oración, digo, la oración y la meditación, esa nos va a servir para bajar el estrés, el ejercicio nos va a servir tremendamente para, bueno, ya sea las flexiones o cuando doblamos el toro. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, vean los videos donde hablo yo del enema, donde hablamos de que introducimos el agua y cuando tenemos el agua adentro vamos a mover nuestro tronco, de esta forma, de tal manera que el intestino va a moverse, de tal manera que materia que esté aquí acumulada, materia que esté pegada a nuestro intestino, podamos ayudar a que se despegue, ¿sí? Pero esto es con agua, ¿sí? Netamente es con agua. Así como lavas, cuando está sucia tu casa y le pones agua y lo tallas, así mismo va a pasar por dentro, ¿sí? Y una vez que hacemos el enema, ocupamos incorporar nuevas cepas de probióticos. Podemos ir a una farmacia y en la farmacia te pueden vender cepas de probióticos o de repente podemos encontrar empresas que te venden cepas de probióticos. Yo te voy a recomendar que siempre utilices, no una, una, no los que tienen tres cepas, siempre utiliza que tenga de siete cepas en adelante. ¿Qué es una cepa? Significa que son diferentes bacterias. Entonces, estamos hablando de que hay más de mil diferentes bacterias en nuestro intestino, diferentes especies. Entonces, cuando tú estás incorporando solamente una bacteria que es la más conocida, los lactobacillus, que es la más conocida, cuando incorporas nada más una cepa, pues todavía no solamente vas a utilizar esas bacterias que solamente sirven para degradar la leche. Pero como nosotros estamos hablando de no tomar leche, no te sirven de mucho solamente los lactobacillus. Tienen otra función los lactobacillus, no solamente la leche. Te van a ayudar a degradar otro tipo de elementos. Pero cuando tú llevas siete cepas, serían siete cepas diferentes las que estarías incorporando a tu organismo y hay que alimentarlas. Además, miren, las bacterias están entrando a tu cuerpo todos los días. Te comes una fruta, te comes una verdura y estás introduciendo bacterias. Muchas de ellas son benéficas, no son dañinas. No tenemos que pelearnos porque es que tengo que comer todo con mucha sepsia que no entre ninguna bacteria. Si no entra ninguna bacteria a tu cuerpo, te enfermas. Si no alimentas las bacterias de tu cuerpo, te enfermas. Es más, te mueres. El trabajo es alimentar esto con probióticos. Probióticos son los que alimentan a las bacterias y los prebióticos son aquellos cuando incorporas cepas nuevas a tu sistema digestivo. Espero que esta información les sirva y reciban mil y un bendiciones.